muy buenas gente youtube, soy maquillotube y estamos aquí en un nuevo video para el canal estamos aquí en una nueva serie llamada The Last of Owls vale, un juego muy chulo de esto, yo creo que era de zombie no, es de poda tengo una casa, vale, me acabo de comprarse nada y dice el juego más en juegos, no es en geometrización, es en la geometrización para ps4 a ver que debe confirmar, para sobrevivir voy a salvar el estadounidense, vale, tenemos que salvar el estadounidense y sobrevivir como survivor, vale, y pues, es antigüito este juego, pero es que a mi me lo comento con en play, el lunes tenemos otra serie que se llama The Charter 4, que la voy a ver, chavales la voy a ver y vamos a empezar ya la historia, a ver como va, yo juego un poquito multibugador, vale, y es igual que The Charter 4 así que The Last of Owls, partida nueva, estoy nerviosa normal, dificil, supervivencia, realista, la voy a poner normal, no la voy a poner fácil No puedo hacer De esto Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, pues ya estamos dentro del juego Chupales, y pues estoy Bastante nervioso, la verdad Porque este juego a mí A mí me gusta mucho, y vamos a escuchar la historia Vamos A ver, abre una historia A ver A ver A ver Vale Vale Esto solo queda todo Vale, vamos a empezar Ay Ala, que clásico Tommy, 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 escucha Es el contratista El contratista, necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no No tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras ¿Drogas? Al ocho, maldaña O sea Joder Buenas noches Va, chaval Me saca llamando Hola Sara Cariño, que se ponga tu padre Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿Hay qué? Vale, ahora encontramos Amor Digo yo, ¿no? ¿Encontramos? ¡Sí, chicos! Qué gráfica esa Vale, no sé si se ha notado Pero llevo Nuevo Hasco, vale No sé si se ha notado Vamos a imprescindar un poquito Porras Se me olvidó darle esto Vale, vamos a abrirlo Chot-chot Vale, pongo una nota Del padre Muy bien Vale, ahí está el teléfono No corre, corre Triángulo No hay línea ¡Eh! ¡Es de Argentina! O de España ¿Eso que es Argentina o España? ¡Es Argentina! ¡Es Argentina! ¡La niña de Argentina! ¡Venga, no puede coger la vida Vale ¡Putos pitos! Vale, vamos allá ¿Papá? ¿Mamá? Bueno, mamá no tengo Aparece ni yo no tengo mamá Te voy a poner Hola Vamos a ir aquí Hola ¿Cuántos años? ¿Tienes que mear? No No tienes que mear Triángulo Vamos a verlo Vale, es un periódico sin más Y... Aquí hay más que ver ¿Papi? ¿Papi? Eh... What the fuck ¿Estás ahí? ¿Dónde está? ¿Papá? ¿No se ha dado a modo de que las víctimas afectadas por la infección Has ido cerca? ¿Papá? Joder ¿Qué ha sido eso? ¡Hala! ¡Oh, Dios! ¿El qué? ¿Papá? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Papá? No, 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 joder No, 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 no Corre, corre ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, carajo? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Tío? ¿Policías? Tío, ¿qué te ha pasado, tío? Vale Ese es su teléfono Vale, es que hay un teléfono Vamos a ver el teléfono de este hombre Teléfono Vamos a ver Ocho llamadas perdidas ¿Dónde rayos estás? Llámame Ya voy Vale, no pasa nada Vale, cariño A ver A ver Ahora tu par... ¿Qué te pasa? Vale, me quedé con la lámpara No sabí la tensión que tengo yo ahora mismo ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Solo los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¡Tu puta madre! ¡Qué susto! ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven ¿Qué pasa? ¡Los zombies! ¡Jimmy! 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 ¡Te lo advierto! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Lee, has disparado Sara Lo vi hasta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tomy, venga Venga ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Venga, a ver Entra ahí Estás lleno de sangre No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Nos hicimos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? ¿Dónde? Eh, Sara ¿Qué tal, cielo? Vale, estos son los claros del Charter 4 No lo he dicho todavía Pero yo Sí, claro Pero por aquí no hay nada Vale, pero aquí ahora no hay nada Son un fenómeno de vez, eh Son zombies Dicen a dónde ir En el ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de traves Se significa que hay que irse de prisa Conge la 71 ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos Encontraron a una familia Tommy Pues por ahora no hay muchos muertos Creo yo Porque como no han aparecido Tampoco tantos Dios, ¿qué le está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este A oeste ¿Qué? Dios mío, yo sabía que el sur Era malo Pero para ese hecho, hermano No, 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 no puede ayudar Espero que pudiera escapar Pero no Seguro Aquí va a pasar algo ¿Enfermos? No Claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad Está bien Trabaja Jimmy en la ciudad Exactamente Acá hay zombies Estamos bien No hay nada A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tienen un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio ¡Para! ¡Para! ¡No! Tú no has visto lo que yo he visto Ya aparecerá nadie ¡Para, tío! ¡Párate, hijo de chito! ¡Párate, hijo de chito! ¡Párate, hijo de chito! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto ¡Joder! Gira aquí, gira ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? Eso que nos dijo Eso intento No No podemos pararnos aquí ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Vuelve, cariñón! ¡Vuelve! ¡Vuelve, cariñón! 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 ¿Papá? Vale Vale ¿Qué te pasa? Te duele mucho Bastante Va a haber que correr Defiéndenos Va cielo Vamos, aguanta Vale Vamos, 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 vamos Que la cae, cae Está muerto Joder, joder ¡Oh, no! Cierra los ojos, cariño No, no, no... No, no... Está con la hostia Que esa gente está haciendo No, no mira a nadie Vamos a salir de ésta, te lo prometo. ¡Chas! ¡Ahí demasiado! ¿Por qué? ¡Por el callejón! ¡Casimo! ¡Casimo! ¡Ya! ¡Joder! ¡Eh! ¡Toma por culo! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Papá! ¡No! 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 Me está acercando Vale, perdón por el corte Cuando se acaba el vídeo tenemos que hacer Otro vídeo Por eso tenemos que hacer un par de cortes Y aquí hay uno que nos quería ayudar Que no lo ha conseguido No lo ha conseguido No lo ha conseguido Vaya El tío, el abuelo, el padre No hay peligro, tranquila Eh, ayúdanos por favor Es mi hija, se ha roto la pierna No se mueva Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi, el tío Tony Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña ¿Pero? Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Mierda No Por favor, no No Toma por culo, hombre Ahí Dios no Sara No 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 Cielo Cielo Yo no Yo creía que era... No me hagas esto Cielo No 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 Sí Noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie, no importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Aquí no podemos... Guardar partida. Vale, pues, vale. Aquí dejamos el primer capítulo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Que... Que si queréis más de este juego que me está encantando, ¿vale? Que... Dar a likes o suscribiros a canal si no estáis. Y aquí me despido. Que el lunes... Digo, pasar mañana... Pasar mañana o mañana teniendo otro nuevo vídeo. Y ya el lunes... Tenéis un nuevo vídeo de una pasada que se llama... Unchater 4. El desgrace... El desgrace del ladrón. Un beso. Aquí me despido y hasta la próxima. Adiós y chavalís.